Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más. Quisiera un poco poner un fundamento del por qué quiero hablar de los vínculos, de la importancia del vínculo, de la importancia de la influencia que nosotros podemos tener, como dije, en nuestro entorno. Es importante, estamos llamados a eso. Pero hay una cuestión. El Señor lo creó todo bien, perfecto. A cada creación que Él iba haciendo decía que era bueno. Y con el hombre, con el ser humano dijo que era bueno en gran manera. Pero ya desde el capítulo 3 de Génesis podemos ver que por las circunstancias de la humanidad y de Satanás, vino la caída. En la caída se fortaleció o vino a ser el Señor el pecado. Y fuimos apartados de la gloria del Señor. Eso es lo que entendemos a partir de la lectura que podemos ir haciendo de la Biblia. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios. ¿En qué forma? En acciones, en actitudes y en la naturaleza misma. A partir de lo que pasó con Adán y Eva, los que venimos después, venimos con una naturaleza pecaminosa. Venimos con el pecado que hace que sea más fácil errar el blanco. En nuestras decisiones que tomamos, como dije, en la acción y también en nuestros pensamientos. O sea que en la acción es algo que se ve ya de nuestros pensamientos y de lo que nosotros vamos generando acá. ¿Verdad? El pecado incluye no solo acciones individuales. Sabemos por los diez mandamientos que el Señor nos pide, por ejemplo, dice no robarás, pide que no seamos mentirosos, el no matar. Esas son acciones, acciones que el ser humano va tomando y que se ve. Pero también habla de las actitudes del corazón. Por ejemplo, dice no codiciarás. Entonces eso, posiblemente yo estoy codiciando y no es algo que se vea. Como cuando le miento a alguien o cuando robo o cuando hago alguna acción. Pero está ahí. Entonces, igual es una actitud pecaminosa. El sermón del monte, en el sermón del monte, Jesús también se encarga de hablarnos de eso. Y específicamente en Mateo 5. Mateo 5. Vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer Mateo 5. Vamos a ver qué nos dice. El versículo 22 y el 28. Mateo 5. Pero yo digo, dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Que se enoje, ¿verdad? Habla de una actitud. Y el 28 dice. Pero yo digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Bien específico el Señor. Pero que está hablando de esas acciones, por decirlo de alguna forma, que están dentro de nosotros. Entonces, Él va hasta ahí, hasta lo más profundo. Entonces, está hablando de nuestras conciencias. El apóstol Pablo también se encarga de mencionar actitudes como los celos, enojo, egoísmo. En Gálatas 5.20. Entonces, podemos ver en varios versículos que el Señor no solamente se preocupa en lo que tiene que ver con las acciones, sino que también en lo que está acá. Dentro nuestro. Por lo tanto, dice, una vida que agrada a Dios tiene pureza moral, no solo, impureza moral, no solo en las acciones, sino también en los deseos del corazón. Eso no agrada al Señor. ¿Qué es lo que Él busca? Que nosotros podamos cambiar esa naturaleza. ¿Cómo? ¿Con nuestras obras? No. Imposible. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque el pecado atacó y ataca, por ejemplo, la base de la verdad. En la conversación que hubo en Génesis, en Génesis, entre Satanás y Eva, se encargó Satanás de distorsionar esa verdad que el Señor puso en Adán y Eva en un momento dado. Entonces, se distorsionó. ¿Qué se distorsionó? Por ejemplo, las preguntas correctas, las respuestas correctas a la pregunta, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es lo bueno? ¿Y quién soy yo? El Señor le dijo así bien a Adán, mira, todo esto es tuyo. Todo, todo. Vos te vas a encargar de todo lo que está acá, lo que ves. Pero ese árbol que está ahí, del bien y del mal, de ese árbol no vas a comer. ¿Por qué? Morirás. Ciertamente morirás. Entonces, es la conversación que hay entre Satanás, la serpiente. Y Eva, él se encarga de distorsionar eso y le dice, no, no, no van a morir. Sino que serán abiertos sus ojos. Y van a entender, van a tener conocimiento, sabiduría. Y van a ser como Dios. Entonces, se distorsionó todo esto. Porque la verdad es lo que Dios dice. En su palabra. Y muchos, sin Dios, hoy, creemos que no es así. Por eso es que vemos tanta distorsión en el mundo, ¿verdad? También, ¿qué es lo bueno? Claro, nos hace falta hacer mucho análisis para eso, ¿verdad? Entonces, nos confundimos. Nos confundimos hasta el punto de que no sabemos qué es lo bueno y tampoco quiénes somos. Nosotros tratamos de encontrar la respuesta de quiénes somos a partir de lo que nosotros vemos, de nosotros mismos. Y no dejamos que sea Dios el creador de nosotros mismos, de lo que somos, que Él nos dé la respuesta. Y así vamos caminando en error. Entonces, todo pecado en última instancia es irracional. Porque no responde correctamente a estas preguntas que estamos haciendo. Es irracional, las decisiones que vamos tomando a partir del pecado son necias, decisiones insensatas, y el pecado al final no tiene sentido. Así estamos sin Dios en este mundo. Heredamos una culpa que nos destituye de la presencia de Dios, ¿verdad? Eso entendemos. Heredamos esa culpa. Pero también tenemos una corrupción heredada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos miramos, tenemos 15 años, somos jóvenes. Después vamos creciendo, vamos creciendo. A los 70, 80 años ya no somos los mismos de hace 50. Y nos enfermamos, y nos desalentamos, nos cansamos, se deteriora el cuerpo. Entonces, y también las decisiones, como dije, que vamos tomando son equivocadas. ¿Por qué? Porque heredamos esa corrupción. No somos todos los corruptos que podríamos ser. Muchos no desarrollamos eso, pero tenemos ahí esa capacidad. Entonces, esa es nuestra condición. Pero, el Señor tenía un plan. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Dice en 2 Corintios 5. ¿Podemos irnos a 2 Corintios capítulo 5? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre esto que estamos hablando. Jesucristo vino. Vino a este mundo. Cumpliendo las promesas y las profecías. Él se encargó de mostrarnos al Padre, dice. Mostrarnos el camino, la verdad. Y a decirnos que Él era la vida. Él tuvo que morir en una cruz por nuestros pecados. Todo lo que estamos hablando es esa culpa heredada. Y Él hizo todo lo correcto. Hizo todo bien. Entonces, ahí nos muestra y nos indica el camino como para evitar esa corrupción heredada de la que estamos hablando. Bueno, entonces el apóstol Pablo, explicándole a los Corintios en ese tiempo, dice, 2 Corintios 5, versículo 17 en adelante, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Esa palabra quiero que se graben. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Acá el apóstol hace así un resumen de lo que pasó. Y si esto tomamos en nuestros corazones, hoy nos va a alentar. Entendiendo que si estábamos caminando en el error, hoy es el tiempo y la ocasión en la que podemos, entonces, creer que hay un nuevo camino para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También en Isaías 44, 3, por ejemplo, el Señor hablaba, en profecía, hablaba de que Él derramaría de su Espíritu sobre nosotros. Jesús, en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16, les dice a sus apóstoles que vendría otro Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, les alentaba, decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Perfecto, podemos tomar esta palabra como algo específico para sus apóstoles, pero entendemos también en nuestra realidad hoy que el Espíritu Santo sigue obrando. Por eso estamos acá. Por eso es que tratamos de corregir nuestras vidas, de corregir lo errado y entonces caminar en corrección y en obediencia. No es de nosotros, es de Dios. Y esa fortaleza viene de Él. Entonces, Él prometió eso, el Espíritu de verdad. El Espíritu que qué? El Espíritu que te da vida. En ese tiempo en el que pasamos muchas veces acá adelante, o hacemos esa confesión, donde le recibimos al Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador, es esto lo que está pasando. Estamos recibiendo vida. Estamos siendo perdonados y estamos recibiendo vida en el Espíritu. Ya el Espíritu Santo se hace posesión de nosotros y Él nos ayuda a caminar. Nos ilumina y nos enseña. Eso es importante entender. Nos ilumina y nos enseña a partir de esa vida que tenemos. Y a partir de esa vida que tenemos podemos leer, por ejemplo, el Salmo 19. Quiero que me acompañen ahí. Salmo 19, desde el versículo 7. Vamos a ver un poco lo que Dios mismo dice de su palabra. Y estábamos hablando de lo que Él dice. Si Él lo dice, es verdad. Y miren un poco lo que dice. Es impresionante. Cómo el Señor presenta su palabra para nosotros. Salmo 19, desde el versículo 7, dice La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dos características ya estamos viendo acá. Convierte el alma y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, dice. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Si esto vos sentís, cuando abrís la Biblia y tratás de conocerla al Señor a partir de la lectura, vas sintiendo todo lo que dice acá, muy posiblemente tenés esa vida de la que estábamos hablando. Porque el Espíritu Santo es el que te está dando esa luz. Y esa satisfacción para que vos puedas decir, esto que estoy haciendo es deseable a mi corazón. Y es mucho más importante que cualquier otra cosa. Tu siervo, dice, es además amonestado con ellos. Claro. Como dije, vamos siendo corregidos, vamos siendo alentados. Él nos va dirigiendo un camino en el que tenemos que andar. A partir de su palabra. Entonces vamos siendo amonestados, enseñados. En guardarlos hay gran galardón. Entonces, a toda acción, ¿verdad? Hay una, ¿cómo se dice? Reacción. Entonces, si haces algo malo tenés que esperar una situación complicada. Si estás haciendo lo bueno, lo correcto, también una situación, pero favorable. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos hablado de que cambiamos esa pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Y qué es lo bueno? Entonces, si nosotros nomás nos analizamos sin Dios, sin su Espíritu, sin la Palabra, no vamos a llegar a una conclusión correcta. Porque vamos a tener pretextos. Yo soy así porque, bueno, una cuestión con mis padres, la historia, la mochila que traigo, sufrí cuando era niño, cuando era adolescente, ustedes no saben lo que yo pasé. Muchas cuestiones podemos poner ahí para decir que como estamos comportándonos o como estamos pensando, tiene sentido. Entonces, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿A partir de qué? De conocerle al Señor. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Te pido en el nombre de Jesús que si hoy estás escuchando esta palabra con soberbia, le pidas al Señor ahora mismo que saque eso de vos y que abra tu oído para que puedas escuchar lo que Él tiene para vos. Porque lo peor es escuchar con soberbia. Porque posiblemente estás diciendo, ah, esta prédica o esta palabra tenía que haber escuchado fulano, mengano. ¿Te acordás de todo tu vecino, todo tu amigo, verdad? Los más malos que vos. ¿Y vos? Porque seguro que hay algo que corregir. Y de esa soberbia es la que está hablando acá el salmista. Soberbia es que así medio que se disfrazan también. Entonces dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Eso es lo que buscamos. Esa integridad, el de ser de una sola pieza. Eso buscamos. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, la roca es Jesucristo. Él es el redentor. A partir de esto que leímos acá es que se puede dar todo lo demás. Porque si no, esta palabra va a ser un libro de historia. Un libro que te puede alentar. Pero no va a ser palabra de Dios. Si es que el Señor Jesucristo no es tu redentor y tu roca. Toda verdad viene de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos capacita para entenderla de una forma que pueda ser viva y eficaz en nuestras vidas. Repito, toda la verdad viene de su palabra. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita, nos alienta, nos da la fuerza para que llevemos ese conocimiento a la acción. Porque si no, es simplemente conocimiento. Conocimiento, emanece. Si tenés conocimiento, si dominás este libro y cualquier otro, otros, ¿verdad? Y no tenés, no le tenés al Espíritu Santo. Es solamente un tipo inteligente. Y hasta ahí llegamos. Pero es el Señor el que nos capacita a través del Espíritu Santo y su palabra. A partir de todo esto que vimos, podríamos decir que estamos así. Estamos como Josué. Vamos a Josué capítulo 5. ¿Quién es Josué? El pueblo de Dios fue liberado por Dios cuando estaba en cautiverio en Egipto. ¿Quién fue el encargado principal de eso? Moisés. Pero a través de Moisés vemos también que tenía un edecán, un ayudante, una persona que estaba ahí, que quería aprender, que estaba a la sombra de Moisés en todo tiempo. Y ese es Josué. Josué también era del pueblo escogido de Dios y que estaba en cautiverio en Egipto. Él nació en cautiverio. O sea que él no sabía lo que era la libertad. Pero él mostró un espíritu diferente. Al acercarse a Moisés, que podemos decir que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y al entender que Jehová era el que les acompañaba en el desierto. Él entendió eso. Por eso es que él se aferraba a la palabra y al espíritu. Entonces ahí podemos hacer un paralelismo de lo que estábamos hablando. Podemos estar acá varios Josués. Claro que sí. Y en el capítulo 5, como dije, versículo 13, hay un tema. Moisés murió antes de que empiece la conquista. Murió Moisés y queda a cargo de la conquista de la tierra prometida, queda a cargo Josué. Imagínense. Claro, él aprendió mucho, tenía, como dije, la presencia de Dios en él, el espíritu. Pero igual, seguro que tenía miedo y no entendía mucho cómo tenía que hacer. Y en el capítulo 5 es como que él seguramente estaba mirando porque tenía que empezar la conquista a partir de Jericó. Ahí se da. A partir de Jericó se da la conquista de la tierra prometida. Y ¿saben qué? Jericó era una fortaleza que era impenetrable. O sea que empezó luego por el camino más complicado. Y seguramente él no sabía cómo hacer, como muchos de los que estamos acá. No sabemos cómo continuar. Pero él hace algo. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, el varón, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Pueden acompañarme con esta pregunta, así como hizo Josué hace muchísimo tiempo. ¿Podemos repetir? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Decile ahí al señor, decile. Decile ahí en oración cómo lo hacía Josué. ¿Qué me decís, señor? ¿Qué tenés para mí hoy? ¿Qué tengo que hacer para seguir esa conquista o para empezar esa conquista que vos pusiste en mi vida? Y hasta ahí leemos, después vamos a continuar. Pero acá entendemos que por la pregunta que hace Josué, él estaba dispuesto a escuchar. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Yo estoy seguro que si vuelvo a preguntarle a los padres de acá, de Victoria, van a decir que quieren que ella se sienta segura, que estén seguros de sí mismos, que esperen hasta el matrimonio para tener relaciones, que permanezcan fieles a sus cónyuges cuando venga el casamiento. Mujeres y hombres con integridad, honestos, éticos, trabajadores. Eso es lo que queremos y creemos que estamos formando. Hijos que sepan desarrollar amistades sanas, que puedan decir no a las drogas, al alcohol y a las conductas peligrosas. Eso es lo que soñamos los padres. Eso es lo que creemos y entendemos que tenemos que hacer. Pero vemos la sociedad y entendemos también que muy posiblemente muchos no están haciendo esta pregunta que hizo Josué. Y ni siquiera tienen el espíritu, ni la palabra. Ahora, entonces, evidentemente, si lo hacemos alejado del Señor, vamos a errar el camino. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para contribuir a ese desarrollo y a lo que dijimos que queremos de nuestros hijos? O no se cierren solamente con los hijos, ¿verdad? Porque como dije, estamos liderando y puedes tener un amigo que te está acompañando o una persona a quien vos le tomás como un discípulo, o una persona que querés impartir algo en su vida. Tu pareja, tu esposa, tu esposo. Hay algo especial. Tenemos que establecer vínculo. Todos tenemos y necesitamos un modelo en el cual nos desarrollamos. Todos necesitamos un modelo. Más las personas que van creciendo. Necesitamos y tenemos un modelo. Si tu modelo no es tu papá, tu mamá, no es esa persona que te lidera, igual va a ser otro. Va a ser la sociedad, va a ser la televisión, va a ser el youtuber, va a ser el ídolo del momento. Alguien va a establecer un vínculo contigo y va a influenciar en tu vida. Y si no somos nosotros quienes nos encargamos de eso, te puedo asegurar que igual va a haber otro. ¿Qué le puede llevar al error? ¿Debemos ser capaces de crear y fomentar ese vínculo con nuestros hijos? Así como Dios mismo creó y facilitó el vínculo. ¿Verdad? Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Dios. Y Él se encargó de que ese vínculo se vuelva a dar. Él se encargó. ¿Cómo? Profetas, sacerdotes. Él enviaba su palabra y se fue escribiendo. Y después ya vino Jesús. Entonces, ahí estamos viendo nosotros lo que el Señor quería hacer, ese vínculo para influenciar en nosotros. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que repetir el ejemplo que Él nos da. Y ir fomentando ese vínculo para influenciar en la vida de las personas a quienes amamos. Eso se da, por ejemplo, con el apóstol Pablo. Y quiero tomar este ejemplo. Y si me acompañan a Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver un poco lo que le dice el apóstol a su hijo espiritual. Timoteo, evidentemente, era joven. Joven todavía. Y tenía un camino difícil. ¿Verdad? Tenía que liderar una iglesia. Y que posiblemente la iglesia era un poco complicada, como cualquier iglesia. Y tenía una desventaja, ¿verdad? Que era joven. Así como vimos recién lo de Josué. Que también estaba encargado para una conquista. Y acá, Timoteo, lo mismo. Dice, versículo 12, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Ninguno tenga en poco tu juventud. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Sino, sé ejemplo de los creyentes. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Repito. Timoteo, Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sí? Sino que tenés que ser ejemplo, tenés que influenciar. Formar un vínculo e influenciar en los creyentes. En las personas que están contigo, que te acompañan, que te siguen. ¿Cómo? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en verdad y en pureza. Entonces, lo primero dice palabra, ¿verdad? En palabra. Aprendiendo el lenguaje del consuelo y del apoyo. Estamos llamados a ser líderes en nuestras familias. El líder, ¿qué hace? Alienta. El líder apoya. El líder ministra. Ayuda. El líder es el primero que tiene que estar ahí. Y no es el que no viene para servir. ¿Se acuerdan? Así dijo el Señor. Entonces, él nos muestra ya una característica de liderazgo. Servir. Ministrar. ¿Cómo? Con la palabra. En Efesios 4, el apóstol Pablo de nuevo nos dice, ninguna palabra, Efesios 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, padres, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. A pesar de las situaciones que te pueden llevar, ¿verdad? Tus hijos. Porque sabemos que es así. Yo también, desde la cancha le estoy hablando. Hay momentos en que se especializan para sacarnos de casilla, ¿verdad? Y salen de nuestras bocas palabras que después queremos recoger. Pero ya fue lanzada. Y en muchas ocasiones, llegan al corazón de la persona que escucha. Por eso es que es tan importante lo que dice acá el apóstol Pablo. Que no salga palabra corrompida de tu boca. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados, ¿se acuerdan? Entonces, si dejamos de lado nuestra perfección y entendemos que el Señor nos pide que cambiemos, pues cambiemos. Que no salga palabra necia de nuestras bocas. Y también, claro, estoy hablando para los padres y también para los hijos, claro que sí. ¿Verdad? Porque tenemos hermanos, tenemos personas ahí que están compañeros, ¿verdad? De colegio. Que no salga, que sea edificación lo que sale de tu boca. Que sea palabra de aliento, palabra de vida, palabra de esperanza. Así está siendo las manos y los pies del Señor. Haciendo eso. Apoyo y consuelo. La persona cuya necesidad de consuelo y apoyo en la niñez no es cumplida o no es suplida, será propensa a el desaliento, a la soledad, a sentirse vacía y a ser tímida. Miren un poco lo que dice este material. La persona cuya necesidad de consuelo y apoyo en su niñez no es suplida. Dice que será propensa al desaliento, la soledad, a sentirse vacía y a ser tímida. Y así se va generando en nosotros situaciones que a la larga pueden ser mucho más complicadas. ¿Vemos eso en la sociedad? ¿Por qué? Porque queremos suplir con cosas que no nos convienen. Lo que aparentemente nos va a hacer feliz. Pero estamos enfermos. Dicha persona tiende a la promiscuidad, a temer al fracaso, a cansarse de la vida y a ser obsesiva y compulsiva. Eso podemos estar creando si no escuchamos lo que el Señor nos dice. Es importante entender que muchas veces vamos a tener que rebajarnos si estamos hablando de un niño. Un ejemplo. Es de madrugada y empieza una tormenta. Truenos, rayos. Y viene el niño o la niña a tu cuarto. Y te dice que tiene miedo. Y vos no te rebajas a su pensamiento y a su situación. A lo que hoy le está haciendo mal a ese niño o a esa niña. Entonces le dice, no, no pasa nada. Andate a tu cuarto, seguí nomás. Y se va. No sintió el apoyo y el consuelo. De la persona que ella consideraba y que es la que es. Que tenía que darle eso. Parece algo tan simple. Desde nuestra óptica hoy. Porque ya somos grandes. Pero ponete en el lugar de esa personita. Eso ya pudo haber marcado algo muy profundo en su corazón. Así también es importante ir creciendo. Porque tampoco es quedarnos a ese nivel. ¿Se acuerdan? Cinco años. Y tu hijo ya tiene 15. Ya tiene 18. Ya tiene 25. Y todavía le seguís tratando como un niño de 5. Tampoco. El equilibrio. ¿Por qué hablo de esto, gente? Porque acá, en el ministerio que se llama Perseverantes. Y de paso les invito. Si tienen personas a quienes conocen. Que están queriendo salir de la dependencia química. De la adicción. Nos reunimos todos los martes acá. En este salón, en el templo. Y en otra sala que está arriba. Y saben que escuchamos ahí. Y saben que vemos. La codependencia de los familiares. Personas que le acompañan. Está bien, perfecto. Le acompañan a la persona que está en dependencia. Pero le tratan como si fuera un bebé. Y vos estás escuchando y decís. Bueno, es un adolescente. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Y tiene 45. Entonces no supimos equilibrar el nivel en el que tenemos que estar. Le seguimos tratando como a un niño de 5. A una persona ya grande. Y eso se da también en la corrección. Vamos a ver. Pero le adelanto. En la corrección. Si no te encargaste de corregirle. Un poco de vara. Y esto que estoy diciendo. Si escuchan personas que están ahí controlando. Puedo ser advertido. Pero la palabra de Dios habla de una vara. De una corrección que tenemos que darle a nuestros niños. En el tiempo en el que ellos van aprendiendo. Lo que es autoridad. En el corazón queda marcado. Autoridad. ¿Quiénes son? Mis padres. Las personas que están puestas por Dios. La policía. Los que ejercen autoridad. Y yo tengo que respetar. Entonces ellos van creciendo con eso. Pero llegan a los 18, a los 20 años. Y ahí recién voy a querer darle vara. Entonces se ven los moquetes que hay. ¿Verdad? Entre padre e hijo. En esas situaciones. En ese momento es razonar. Cuando ya es mayor de edad. Tienes que hablar. Tienes que razonar. Ya se supone que la parte de autoridad. Él ya entiende. Entonces te va a tomar siempre como una autoridad. Entonces es importante el equilibrio. O sea que la idea era hacerles malcriados. No es eso, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Pero tenemos que estar ahí. Cuando ellos necesitan apoyo. Isaías 40, versículo 11 dice. Isaías 40, versículo 11 dice. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. Y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Acá otra vez es el ejemplo del Señor. ¿Verdad? Y te dice lo que estaba diciendo. Repite. ¿Verdad? ¿A quiénes les lleva suavemente? A las recién paridas. A los más chicos. Pero también se encarga el Señor de hablarnos de. Salmo 23 dice. Tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. Entonces ahí está hablando de disciplina. Habla de disciplina que también es un factor importante. Padres. Para nuestros hijos. Deuteronomio 8 dice. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Que como castiga el hombre a su hijo. Así Jehová. Tu Dios te castiga. Acá en otras versiones es. Te corrige. Y a mí me gusta más esa palabra. Porque castiga de repente queda fuerte. Deuteronomio 8. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Que como el hombre corrige al hijo. Así también Dios se encarga de corregirle a su hijo. Proverbios 3. Jehová disciplina al que ama. Como el padre al hijo a quien quiere. Le amas a tu hijo. Le querés disciplinarle. Corregirle. Porque tenemos el pecado. Y no hacemos lo correcto. Y estamos fallados. Entonces alguien tiene que guiarnos. Y ese es Dios. Y también los padres. Hebreos 12 dice. Hijo mío. No menosprecies la disciplina del Señor. Acá nos alienta otra vez. No vayas a menospreciar la disciplina del Señor. Y si llevamos a lo que estábamos diciendo antes. Niños. Chicos. Adolescentes. Jóvenes. No menosprecien la corrección de sus padres. Porque nadie quiere. Yo no quiero mal para mis hijos. Y les aseguro que así también los padres. De ustedes. No quieren mal para ustedes. Entonces. No menosprecies la disciplina. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina. ¿A quién? Al que ama. Así también nosotros. Yo no le disciplino a mi hijo porque. Ah. Quiero que sea un tipo perfecto. Y que ya pueda él caminar solo. No. Es porque le amo. Si soportáis la disciplina. Dios os trata como a hijos. Porque. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina. De la cual todos han sido participantes. Entonces. Sois bastardos. Y no hijos. Por otra parte. Dice. Tuvimos a nuestros padres terrenales. Que nos disciplinaban. Y nos. Y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos. Mucho mejor al Padre. De los espíritus. Y viviremos. Y aquellos. Ciertamente. Por pocos días. Nos disciplinaban. Como a ellos les parecía. Pero este. Dice por Jehová. Para los. Para lo que nos. Es provechoso. Entonces. ¿Por qué le disciplinamos a los hijos? ¿Para que no sea provechoso a nosotros? ¿O a ellos? A ellos. La disciplina va. Para ustedes. Porque nosotros queremos. Que sea. Provechoso para ustedes. Para que corrija el camino. Para que les aliente. Para que sepan que estamos ahí. Así como dijo tu papá. Por ejemplo. ¿Verdad? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro. Sino de tristeza. Pero después da el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento. No da gusto. Pero te aseguro. Y acá están muchos mayores. Que cuando mires atrás. Vas a agradecer. Ese tiempo en el que tus padres estuvieron ahí. Marcando el camino y corrigiendo. Acompañando. Consolando. Enseñando. Alentando. Voy a citar un poco. Cuatro tipos. De padres. Para que veamos dónde estamos. ¿Sí? Yo esto leí. Y realmente ya no quise luego venir a predicar. En serio. Ya dije. No. Que venga tío Pedro. Porque yo no. Realmente no califico. Pero no estamos acá porque somos perfectos. Ni mejores que ustedes. Estamos acá para compartir la palabra que nos corrige. Dice. ¿Cuál es tu estilo como padre? O como mamá. Autocrático. Mucho control. Pero poco apoyo. Ese es el autocrático. Mucho control. Pero poco apoyo. El siguiente es permisivo. Mucho apoyo. Pero poco control. Indiferente. Indiferente. Poco o nada de control. Poco o nada de apoyo. Nulo. De ambas partes. Nulo. Ese es el peor. El que está. Pero no existe. El que muestra indiferencia. Ese es el peor. El siguiente. Relacional. Es autoritativo. Correcto equilibrio entre el control y el apoyo. A eso tenemos que llegar. El relacional. La relación. ¿Verdad? Estábamos hablando del vínculo. Estamos hablando de la influencia que podemos ser para nuestros hijos a partir de la relación. Cuando tenemos que corregir. Mano dura. Cuando tenemos que apoyar. Todo el amor. Y así es como también se da en la familia. Está la presencia del papá. Y está la presencia de la mamá. Los dos tienen roles diferentes. Entonces se conjuga. Uno es autoridad. Fuerza. Presencia. Marca el camino. Y la otra es paciencia. Amor. Compañía. Aliento. Otra característica. La verdad se impone ante la mentira. Así como Dios es veraz. Nosotros tenemos que reflejar lo mismo. ¿Se acuerdan de lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo? ¿Verdad? Vamos a leer otra vez. Ejemplo dice. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Conducta. Ahí estamos llegando ahora. En la conducta. En la conducta. Entonces tenemos que ser veraces. Así como Dios. Un modelo de integridad. El carácter del cristiano que está dispuesto a luchar por la felicidad de su familia. La unidad de la misma mediante el amor y el respeto entre todos los integrantes. Está comprometido al trabajo árduo, eficiente, buscar concretar los sueños. Ser el mismo en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la cancha, con los amigos. Esa es la integridad. Vos sos el mismo acá y en tu casa. No es Pireba ahí en tu casa y acá el tipo más bueno. No, tenés que mostrar que el Señor está moldeándote. No el campeón de chiste verde en tu trabajo. Y acá hablas del Señor. ¿Por qué? Porque los hijos ven eso. ¿Se acuerdan? Los hijos van siendo influenciados por nosotros. A pesar de que nosotros no creamos o no veamos. Y los malos ejemplos también quedan. Un modelo de transparencia. Cuando erramos es necesario confesar lo que hicimos mal primeramente a Dios. Y después también tener la capacidad y la valentía de afrontar eso con nuestros hijos. O con nuestra esposa, con nuestro esposo. Hablar de la situación. Llegar al punto de que entendemos, sí, me equivoqué, hice mal. Claro que vamos a hacer mal, ¿verdad? Vamos a equivocarnos. No somos perfectos. ¿Se acuerdan? Todo eso que hablé antes, ¿verdad? Para entender de que no somos perfectos. Y nos equivocamos. Pero tenemos que tener la capacidad de acercarnos y pedir perdón o perdonar y caminar entonces juntos. El amor. En palabra, en conducta, en amor, ¿verdad? Es lo que le pidió a Timoteo. Haciendo una observación, dice, ni siquiera, haciendo una observación así, ni siquiera tan profunda. Podemos ver que en la sociedad, todo el dolor y la devastación que ocurre en nuestros jóvenes por no haber tenido ese amor dentro de sus familias. Ese amor consecuente, del que hablamos también en perseverantes. Ese amor que corrige. Ese amor que pone límites. Ese amor que acompaña, pero enseñando. Ese es el amor que tenemos que dar. Y ese es el amor que el Señor nos muestra. Porque nosotros, a cada acción hay una consecuencia, buena o mala. Si tu acción es buena, hay una consecuencia, ¿verdad? Y va a ser mala. Y si tu acción es buena, va a haber una consecuencia y que te va a traer alegría. Edificación. Y muchas veces nosotros los padres creemos que con amor, otra vez, ¿verdad? Volvemos. Estamos apañando todo lo que hacen nuestros hijos. Y decimos, es que tanto le amo. No quiero que le pase nada malo. Y estás apañando. Y no estás dejando que las consecuencias hagan su labor. Que es corregir. Y vienen padres acá. Sufriendo. Y los hijos, ni enterados. ¿Por qué se da eso? Porque somos imperfectos. Y muchas veces venimos cargados de culpa. Entonces, decimos, analizamos y decimos, en el tiempo en que yo tenía que estar con mis hijos, no estuve. Fui un padre ausente. Ponele lo que vos quieras. Tenía mucho trabajo. No tenías tiempo. No tenías tiempo. Te dedicaba a otras cosas. O inclusive, estabas en malos caminos. Entonces, no estuviste. Y, claro, la consecuencia está ahí. Un chico con falta de autoestima, no sabe quién es, no sabe cuál es el camino que tiene que recorrer. Está influenciado por otras personas que no son buenas. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Y vienen acá. Con culpa. Cargados de culpa a los padres. Entonces, no pueden ejercer un amor consecuente. En el que tienen que imponer y poner límites. Y hablar de la situación. Y confrontar y enseñar. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados, sí, a entender que somos culpables. Perfecto. Pero nos arrepentimos. Y entonces decimos, perfecto, desde acá vamos a tomar otro camino. Vamos a encargarnos de corregir todo lo que hicimos mal. ¿Está bien? Perfecto. Ese es el camino que el Señor nos pide. Arrepentimiento para vida. Así dice el apóstol Pablo. Hay arrepentimiento que nos lleva a la vida. Y hay culpas que tenemos ahí que no les soltamos. Y nos lleva a la muerte. Tenemos que demostrar afecto. Tenemos que demostrar afecto. Tenemos que abrazar, tenemos que besar, tenemos que mirar a los ojos. Tenemos que hablar. Esa es la forma de demostrar afecto. Ser cariñosos. Delitarse en la singularidad de cada hijo. ¿Cómo le llamas a tus hijos? A mis nietas, a mis nietos, por ejemplo. Cada uno tiene, y mi esposa es la que se encarga de eso, de darles un sobrenombre así especial a cada uno. Bueno, eso parece una pequeñez, pero es algo que marca. Porque le estás mostrando a la persona que es especial. Y le hablas de los detalles, de lo que vos ves de bueno en esa persona. Hablale. Va a marcar el corazón de ella o de él. Reafirmar el valor personal que tienen las personas a quienes amamos. ¿Qué es valor? El valor es igual a tiempo. Es lo que muchos no tenemos. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahora, hoy por hoy, tenemos que trabajar más de lo que trabajamos antes. El doble tenemos que trabajar para seguir percibiendo un salario igual o menor. Así es. Así estamos preparados, ¿verdad? Entonces, no tenemos tiempo para nuestra casa, para nuestros hijos, para la familia. Pero ese poco tiempo que tenemos, tiene que ser bien invertido. Entonces, el valor es igual a tiempo. El tiempo es igual a calidad invertida. No vayas a desechar ese tiempo que tenés con tu familia. Por las cosas que te gustan. Te gusta sentarte a ver un partido de fútbol. ¿Quién te dice que no? Pero si no estás dejando de lado el acompañarle a tus hijos o a tu familia, justo en ese momento en que podés. Aprovecha el tiempo del almuerzo. O de la cena. De los fines de semana. Aprovecha ese tiempo. Y entonces hace esto, ¿verdad? Mostrarle el cariño. No demos por hecho que ellos saben, ya que le amamos. Estamos llegando a la hora. Entonces, quiero ir terminando con esto. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles en Mateo 23. Mateo 23, versículo 1 en adelante. Y marquen esto si es que no van a leer conmigo ahora. Pero este es el fundamento de todo. Dice, Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Más, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Les voy a explicar qué es lo que quiere decir. Mateo 7, ahí cuando va terminando el sermón del monte. El sermón del monte, que es la constitución del cristiano, ¿verdad? El Señor desde el capítulo 5 hasta el 7 nos va enseñando y diciendo qué es lo que nosotros tenemos que creer y hacer como cristianos. Acción y también del corazón. ¿Se acuerdan? Bueno, se encarga de decir, de enseñarnos todos esos dos capítulos. Y culmina con esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Si lo llevaba a la acción, entonces sos sensato, sos sabio. Si lo escuchaste y lo tomaste solamente para conocimiento, así como hacían los fariseos y los escribas, que estaban llenos de conocimiento, eran personas que dominaban la palabra de Dios, la Biblia. Se sabían de punta a punta a punta, pero no hacían lo que tenían que hacer. Entonces el Señor les dice, escuchen su enseñanza porque saben, pero no vayan a repetir lo que ellos hacen porque van a seguir caminando en el error. Y miren que no es fácil, no es fácil, no es fácil llevar a la acción lo que va contra la naturaleza misma. Pero si creemos en Dios y si creemos en que el Espíritu Santo obra y puede obrar en nosotros, entonces podemos hacer lo que hizo Josué. Y con esto quiero finalizar. Volvamos al capítulo 5 de Josué. ¿Se acuerdan? Estaba Josué hablando con el varón que los estudiosos dicen que es Jesucristo en ese tiempo. Y le hizo esa pregunta, ¿se acuerdan? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Bueno, todo lo que escuchaste y mucho más te dice. Y dice el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. No vamos a sacar nuestro calzado acá. Pero ¿saben qué representa esto? Representa la competencia que nosotros tenemos como seres humanos. O mejor dicho, la incompetencia que tenemos. Porque estamos cargados de culpa y estamos llenos de pecado. Y no podemos hacer lo correcto. Entonces Él te dice, deja de lado lo que crees que sos. Y entregame tus fuerzas para que podamos caminar juntos. Eso fue lo que pasó con Josué. Y Él conquistó. Él empezó por donde tenía que empezar y conquistó. No por lo que Él era, sino por quién estaba con Él. Entonces, si hoy, a medida que escuchaba estas palabras, así como yo, cuando iba hablando, me escuchaba. Y en muchas dije, no puedo. Creé en Dios. Y creé en que Él sí puede ir corrigiendo tu vida. Y puede ir delante de vos, como un poderoso gigante, para conquistar eso que es difícil para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!